Un excelente desempeño tuvo la selección de Urrao Sub-18. En el primer partido de ida de los cuartos de final, golearon al equipo visitante 7 goles por uno. El partido estuvo bueno, para que la mueven, pero sí, nosotros tenemos un buen equipo. El partido son unos muchachos con muchas capacidades, se desarrollan muy bien en el campo de juego, pero hoy fuimos más, entonces hay que ir allá, hacer la misma postura que tuvimos hoy y demostrar lo que sabemos. Nos encontramos cuartos de final, donde en este primer partido de ida obtuvimos un resultado muy positivo, ya queda ir a enfrentar al municipio de Venecia, allá valga la redundancia en Venecia, y ya esperar con quien nos corresponde. Este grupo, en este momento hay seis equipos, los cuales están disputando los cuartos de final, pero pasa un mejor perdedor. Entonces, digamos que el equipo hoy se portó muy bien, hizo muy bien las cosas y obtuvimos un resultado muy positivo, pues que nos da, digamos, entre comillas, un poco de tranquilidad para ir a enfrentar al municipio de Venecia. Pero igual las cosas hay que seguir trabajando y hay que seguir entrenando con los muchachos para, obviamente, ir a tener un resultado muy positivo allá también. Una tarde fría en el estadio Antonio Rolán Metancur, que no benefició a los jóvenes de Venecia, que aún conservan las ilusiones de remontar el marcador a pesar del abultado resultado. Motivados, sin duda, se encuentran para el partido de vuelta como local el próximo 13 de marzo. No esperamos tener todo el equipo completo, sabemos que nos estamos enfrentando a un equipo muy bravo, y darla todavía en el municipio de nosotros, usar la camisa, hacerla sentir. Este torneo se está jugando desde el año pasado y demuestra que en Urrao el proceso en esta categoría se ha afianzado y va por un muy buen camino.